Yalitza Paricio rompe las redes sociales al convertirse en un ángel de Victoria's Secret. Así como lo escuchas, la actriz mexicana se acaba de convertir en todo un ángel, marcando un hito en su carrera y obviamente enviando un poderoso mensaje de diversidad y autoaceptación a todos sus fans. Y es que fue gracias a sus redes sociales, así como a las redes sociales de la empresa, que se dio a conocer que Yalitza, en un giro inesperado de su carrera como actriz, en este momento está incursionando como modelo, pero ya de manera estable. Recordemos que ella ya había hecho algunos otros trabajitos en pasarela, pero nada como en este momento. Fue a través de un video en blanco y negro donde Yalitza demuestra su confianza utilizando un conjunto de lencería en color negro, demostrando su belleza, pero sobre todo mandando un mensaje de empoderamiento a la mujer. La publicación rápidamente se volvió tendencia y los fans no han dejado de elogiarla por su valentía y autenticidad. Por su parte, Yalitza confesó que se atrevió a hacer este trabajo, ya que quería enviar un mensaje de Body Positive a todas las nuevas generaciones. Sus palabras fueron, Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y nos demos cuenta de que la diversidad también es hermosa. Usar la lencería de Victoria's Secret me hizo sentir segura, única y poderosa. Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y nos demos cuenta de que la diversidad también es hermosa. Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son